¡Ayuda! ¡Por favor, ayúdeme! ¡Por favor! ¡Ayuda! ¡Tacho! ¡Tacho, Tacho, Tachito, Tacho, perdón! Perdón. Perdón, perdónenme, perdónenme. Tarde, René. Tarde, tarde. Si te hice venir hasta ahora es porque tengo una misión muy importante para vos. Vos sabrás que me divierto con vos, tus torpezas me hacen reír, pero esta vez no. Esta vez necesito otra, René. Una brillante, inteligente y leal, René. ¡Ay, me vas a plantar por otra, René! Estoy en una situación muy complicada, querida. Si no entrego pronto a Morales y a Bedoya, estoy en problemas. Pero ya tengo un plan para atraparlos. Por eso te necesito. Porque es muy peligroso. Nos vamos a infiltrar entre los salvajes. ¿Yo? No. No. Yo. Yo voy a ir hacia ellos y les voy a dar una enorme prueba de arrepentimiento. Yo sé que es peligroso. Pero también sé que si quiero a Morales y a Bedoya, tengo que hacerlo yo misma. Sí, señora. Pero discúlpeme, ¿ellos le iban a creer que usted está arrepentida? Perdóneme, pero usted es el lobo. En la piel de un cordero. Lo sé. Por eso mismo creo que es la única que puede realizar esta misión. Soy yo. Bueno, disculpen que improvisé un desayuno así normal. Está un poco desprolisco y desordenado. Pero hay que acostumbrarse al desorden, al caos. Mar, Mar, descuérdate. Mar, 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 Mar. Vamos. ¿Estamos? Tenía que ser a las cinco de la mañana, percho esto. Sí, yo también tengo muchos años. Chicos, es la única hora que podemos organizar reuniones secretas sin levantar sospechas, ¿está bien? Ok, bueno, entonces vamos a agilizar. Vamos. Primero, con la tumpera, que acá sería la falsa Valeria Franchuta, estamos terminando la segunda temporada del episodio de La Familia Muro. ¿Bien? Segundo, ¿por qué Hopi está en Tarpos y yo no? ¡No! ¡Bordín, te cuento yo porque claro, tengo mucha más experiencia. Vos sabés que estás siempre gente, el amor, me trae. Nunca sabés cuando te toca la puerta de tu príncipe asurro, ahorita. Una cosa así con un ala con un ala con un ala. Pasemos a la emoción. Sí. Por ejemplo, seguir con la familia Muro, chicos, por favor. Aprobada. Tenemos que subir más gente. Y bueno, que cada uno reclute una persona. Si no, vamos a tener que hacer el sistema que yo aprendí a la Guardia Civil. Hacemos esto. Nos juntamos de a cuatro para que los nuevos conozcan solo una o dos personas. Entonces, si nos delatan, nos delatan a todos. ¿No es buenísimo? Ay, por favor. ¿Sabés qué, Bordín? Yo, Hopi, me parece que no entendió, así que volvélo a decir, por favor. Ay, no, please, decílo más lento, pero porque ahí yo no caso a una. Bueno, está bien, está bien. Chicas, otra, otra emoción. Teo. Teo. Teo, sabemos que está detenido, pero no sabemos dónde. Así que hay que averiguar eso primero. Muy bien. ¿Y quién se va a encargar? Yo, yo. Bueno, está bien. ¿Otra emoción? ¿Algo más? Yo tengo una emoción. Estefanía es ciber. La mía es con el borde, ¿sí? ¿Van a escuchar? El cinturón. Señora, el rastreador ya está activado. La tengo. ¿Ok? Igualmente puede ser que cuando yo esté en su guarida me pierdas. No sé qué hacen, pero se pierde la señora. No se preocupe, voy a tener delimitada la zona. Lo que no entiendo es por qué no se hizo poner un rastreador o algo. Porque necesito estar limpia, René. No pueden desconfiar de mí. ¿Pero cómo me voy a dar las órdenes, señora? Vos hacés tu trabajo. Guírate por tu criterio, confío en vos. Ahora, liberame la zona. ¿Estoy llegando al puesto de control? Sí, señora. Dale, mamá, métale. No llegan a descubrir el hinchau de cariado. Chau, todo. Mucho más que eso. Se pueden volver al avance de Diego. Te juro que no estaría tan mal eso. No digas eso, ¿eh? Me se te ocurra decir eso. Acá te pensás que en tu vida real vos sos millonario, Nacho. Es verdad. Apuráse, no quiero volver a ser pobre. Ya va, ya casi está. Pará. Sí, pero hay que faltar el amor, chiquet. ¡Marchi, ya no está! Acá. Acá hay que hacer, hay que hacer. No, deja, yo termino. Dale, chicos, apuran. Que si hace el día van a venir los guardias. Sí, René te copió. Necesito que vayan todos al ala sur del muro. Todos. Que no quede ni uno en la entrada. Pero, René, no puedo dejar el puesto de cubierto. Es una orden directa y confidencial. Todos al sur ahora. Hacé lo que te digo. Vamos, cierre la puerta. Moví a la guardia, señora. Desconecto las cámaras y le abro el portón. Tito. ¿Eh? ¿No querés mover tus contactos y nos conseguís unos cafecitos dobles? No, sí, ya te pido dos. A los guardias, ¿sí? Está todo bien. Ahí vienen. ¿A los cafés? No, a los guardias, corren. Me dije que esto cualquiera, vamos. Estoy afuera, René. Los chicos se van a dar cuenta que usted no está. ¿Qué le digo, que se le trabó la tierra? No. Vas a actuar con nerviosismo y torpecé. Les vas a decir a todos que estoy muy, muy ocupada. Pero que se note que estás fingiendo, René. Yo creo que piensen que no tenés ni idea de dónde estoy. Gire a la derecha. El celular con el que se comunicaba Gorky y Melody Paz está a 200 metros a la derecha. Ok. Ahora se va a cortar la comunicación entre nosotras. Acordate que no me vas a poder ubicar. René, no quiero torpezas. René, René, ¿me copiás? Tenemos una situación, ¿eh? ¿Y ahora qué pasa? ¡Ayuda! ¡Por favor, ayúdenme! ¡Por favor! ¡Ayuda! ¡Tacho! ¡Tacho, Tacho, Tachito, Tacho, perdón! ¡Perdón, Melody, perdón! ¡Perdónenme! ¿Y eso? ¿Quién hizo eso? ¡Ay, qué difícil va a estar esto! Me estás cargando. No, Tacho, pero no sabes lo bueno que quedó. Hicimos como una metáfora de la caída del muro, ¿entendés? Y quedó metáfora, gordita. Y ella no hizo nada porque ella estaba durmiendo como una morsa. Todo lo hicimos nosotros, ¿viste? Fue una emoción mía. ¡Másate la boca! Te mando una foto, ¿eh? ¿No se piensas así de pesada, tan densa, siempre al lado mío? ¿Por qué? ¿Te llegó? Sí, 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 llegó. Está buenísimo, chicos. Igual, igual cortemos. Johnny dijo que un minuto pasada la conversación nos pueden lastrear. ¿Y qué hago yo con un minuto? Digo, un minuto... Bueno, está bien, pero solamente si te puedo ver, ¿eh? Y si yo te voy a llamar, te voy a llamar, te voy a volar loco, y eso sí que es peligroso. Si vos no podés venir, yo te voy a ver, ¿está bien? Ok, ok, con cuidado. Besa, mi amor. ¿Pasó algo, Luca? ¿Qué? No, no nada. Voy a buscarle leña. Bueno, y esta es la recepción del NET. ¿Quién es? No, no sé quién es, pero está más buena que comer sushi con la mano. ¿Qué? Me parece que la tengo de la tele, la vi en alguna vez, ¿sí? Ellos son alumnos del NET, justamente. Les presento. Ella es la licenciada Tamara López Ovalles, viene de Ecuador, y es la interventora mundial de la Corporación del Gobierno. Estaba ansiosa por conocer a los famosos alumnos del NET, porque ustedes son famosos de todo el mundo, ¿sabes? Sí, porque somos muy modestos. ¿Qué tal? Nachito Pérez, el gusto es mío, ¿eh? Para lo que quiera, o sea, no tiene nada más que pedírmelo. Yo soy pecario de la Jefatura de Ministros, así que... Ay, qué amor. Está muy bueno, pero... ¿Cuándo hicieron la pintada? Hoy, hoy, a primera hora. Me imagino la cara que debe haber puesto en un... ¡Mel! ¡Mel! ¡Mam! ¡Amadito! ¿Cómo lo rescataron? Luz. Luz me la devolvió. Tenés que hablar con Tacho, tío. No me agradezco, niña, no te vas a no por él. Igualmente pensé que no me ibas a ayudar. Ay, me conocí muy poco. Ahora necesitamos gente. Armas. Eso ya está arreglado. Ahí vienen. ¿Qué hacen ellos acá? Lo mismo que vos, Luca. ¿No saludás vos? ¿Cómo anda el rebelde Mandalayo? ¿Y qué pasó? ¿Te cansaste de hacer bailecitos y fogones? ¿Estás seguro que no se va a arrepentir? ¿A cambio de qué nos van a ayudar? Eso no importa ahora, Luca. ¿A cambio de qué, Terra? Y a mí a veces me gusta que me paguen en especies. No jodan. El operativo es ahora. El traslado es ya y pasa por acá. ¿Nos podemos organizar? ¿Y Gandhi? ¿Te vas a animar a usarla? Según ella que se despertó, que se acordó de todo y salió a buscarnos. ¿Pero qué así de golpe? Yo qué sé cómo fue. Yo no le quedo ni un poco, pero... Pero nos trajo a Amado. Acá no la traigas igual, por las dudas. Ya sé, no soy tan gil. Bueno, haz una cosa, llamá al profe. Ya lo llamé antes que a vos. ¿Llamaste al profe antes que a mí? Sí, sí, pero no lo encuentro. ¿Dónde se metió? ¿Qué hago con esta loca ahora? Llevará a la casa del arroyo. Yo voy para allá. Ok. ¿Qué te hago? Ni una palabra, Luca, ¿está bien? ¿Cómo puede ser que no se den cuenta? ¿No se dan cuenta que los están usando? ¡Los están usando como títeres! ¡No se dan cuenta de hablar la cabeza! ¿No se dan cuenta de nada? Son robos. Solo, Coco, yo... ¿No entiendes? ¿A vos qué te mandó para que me hagas hablar? No sé, de qué hablas, imbécil. ¿No te das cuenta? Nos lavaron el cerebro. ¿Por qué no abrís la cabeza un poco? ¿No entendés lo que está pasando? ¡No entiendes lo que está pasando! ¿Cómo puede ser que no se den cuenta? Si seguimos acá se va a poner peor. Venga, venga, venga. Estoy aquí por las Olimpiadas Mundiales. Los ojos de todo el mundo van a estar puestos en esta urbe. Así que tengo que garantizar que sea una gran fiesta. No, pero si quieres fiesta pasará donde me lo hemos indicado, así que no te preocupes. No, no es piel de cordero, mi amor. Es conejo asiático. Mira, mira vos. Discúlpame, ¿tu Caribbean skin es natural? Estefanía, la señora... Tranquila, tranquila, es un bronceado láser que unicta la piel y la tiña al mismo tiempo. ¿Qué te puedo creer? Ah, es que estamos en el centro de caída mil. Bueno, y contame un poquito más de la fiesta, porque yo además de ser becario, soy RPP, soy Evan Planner, soy... Bueno, queremos que sea un despliegue de talentos, no solo en lo artístico, sino también en lo deportivo. Urbes de todo el mundo van a poder participar con los talentos de sus jóvenes. Así que queremos que no solamente muestren lo líderes que son, sino lo virtuosos, lo bellos. ¡Lo picante, lo chévere! Fútbol femenino hay, ¿no? ¡Ay, ella es una idiota! Ella está preguntando esto porque está como de mal fútbol de mujeres. Bueno, todavía no hemos decidido qué disciplinas van a participar, pero no se preocupen, que en todas van a estar ustedes. Van a hacer todo. Bueno, no, eso es lo que yo. ¿En qué te quedaste pensando vos? En las Olimpiadas. Va a venir gente de todo el mundo, es una buena oportunidad. Mal. ¿Me ves con el extranjero? ¿O no? No. Mal, mal, mal. No, no, tonta, hablo de la resistencia. Va a haber gente como nosotros en todas las urbes, tenemos que contactarnos con ellos. ¿Y cómo hacemos eso? No sé, ya veremos eso. Sí, sí. Bueno, te acompaño a la jefatura de mi ministerio. Me gustaría saber por qué mi querida Luz no ha venido a recibirme. No, ella está ahora reunida en una reunión con gente, ¿no? Reunida, no, no, gente. Está adentro y no para de llorar. Bueno, vení, vamos a... No, 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 pará, 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 chicos, no vayan juntos. Ella los quiere agarrar a los dos y no es peligroso que vayan juntos, ¿no? Igual está desarmada, ya la revisé. No, igual yo ni tengo razón, sí, sí. Quedate acá, con él. Yo voy a ver qué. Ven, ten cuidado, Tiago. ¿Andy? Hola. Tiago. Perdóname. Perdóname. Perdóname, por favor, perdóname. Te puedo abrazar. Déjame que te abrace, por favor. Perdóname, perdóname. Perdóname. Ay, Dios mío, ¿qué hice? ¿Qué hice? Pará, pero ¿para qué quieren pinchar el canal? Por la movida que hicimos anoche, la filmamos. ¿Me podés decir cómo hacerlo o no? Estoy enfrente de la máquina. A ver, dame. Dame, yo te voy diciendo, vos tipeá. Dale, de... Dale. Decime, Johnny. No, 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 perdamos tiempo. No va, no va, porque no me puedo concentrar. Tengo un sueño que no me puedo. Bueno, a ver. Johnny, soy Vale. Copio. Dale. Mirá, en esta página, elmundoresiste.com.ar para sondear posibles rebeldes en todo el mundo, ¿entendés? Vos te vas a preguntar, ¿cómo van a encontrar la página? Es muy fácil, porque puse tags, claves, palabras específicas para que si alguien está buscando lo mismo, los encuentre sí o sí. ¿Me escuchaste? Sí, está buenísimo, tío. Sí, tío, tío, me da como un poco de cosa cuando me decís, tío.